Música Hola buenas a todos chavales pues seguimos aquí en Juego de Tronos ya estamos con el capítulo 7 Morse y bueno pues tenemos que buscar a ver que tiene que hacer Morse es verdad porque estamos con Aleister pero estamos con Morse a ver que dice esto al menos Casillo Negro vuelve a ser seguro ahora que ya nos hemos que encargado de los lacayos de Godric pero puede que Jehor haya comprado a otros hermanos y no sabemos a cuáles Adam Flowers es responsable de liderar la investigación y descubrir a los traidores una caza de brujas nada bueno puede salir de eso esta situación me disgusta tanto como a ti Morse pero tenemos, no tenemos elección confío en Adam, serás astuto y discreto si quieres saber cuál es la situación habla con él muy bien y que pasa con el impostor la muerte de John Arryn la llegada de esta chica y de los hombres del sur no pueden ser coincidencias en mi opinión el impostor es un mero peón todo lo que me hace pensar que trabaja para alguien más importante pero no dejaremos que quede impune la guardia a la noche le dará caza y le dará a pagar no se nos permite actuar lejos del muro ya estamos involucrados de todas formas venga, ya estamos involucrados pidieron a la casada cuando se engañaron y corrompieron a nuestros hermanos juramentados tanto sin desgusto como no ya estamos involucrados tienes razón no podemos aceptar eso, debemos ser cautos un paso en falso y castillo negro lo pagaría caro pero el mensaje debe quedar claro nadie nos ataca sin pagar por ello Morse, necesito que sigas su rastro pero por ello tenemos reclutador de la guardia de la noche con este cargo podrás abandonar el agasajo y actuar con libertad esta carta que porta el diseño demostrará tu buena fe ante aquellos que dudan de tu palabra tu misión será encontrar los culpables y castigarlos en nuestro nombre cazar y eliminar, entendido ya ves, que problema que vas a hacer con la chica quizás puedo acompañar a ser morse en su viaje el norte ya no me parece tan seguro como antes tienes razón, además como el impostor te está buscando y sabe dónde encontrarte, aquí ya no estás segura el Lord Comandante tiene razón John Arryn me encargó esta misión no le fallaré a su recuerdo Patrick te acompañará hasta la frontera de la Sajo ya ha demostrado su lealtad lo que a mí respecta prepararé una escolta con nuestros hombres más leales te esperaré cerca de Villatopo al Puticlú otra vez, ya lo veréis Morse, puede que el impostor de Sardegodrick y sus hombres se crucen en tu camino mantente aberta precisamente esa es mi intención tenemos que ajustar cuentas que los dioses antiguos te guíen los peligros de los Siete Reinos acosan no solo al cuerpo de un hermano juramentado también su alma pero tengo fe en ti, triunfarás bueno, reunámonos con Patrick debe estar abajo os sigo ala, vamos nos vamos a Villatopo y necesito a alguien de confianza vendrás conmigo vale, ¿quieres volver allí? todavía habrá enemigos exacto, necesito saber quién los ha enviado son mi única pista para dar con el impostor encontraré a Sarrat y le haré hablar me aseguraré de limpiar al gasajo de ese traidor y sus espirros muy bien, dame tiempo para coger mis cosas y mire, Sir Westport volver no será demasiado peligroso para mí después de todo, esos hombres me buscan a mí mientras estés conmigo estás bien confía en mí, muchacha no dejan que nadie te ponga un dedo encima muy bien, cuando fuimos de Villatopo te dejé mis presidencias a Sibel ustedes recuperarlas antes de abandonar el norte si es posible tenemos que pasar por allí de todas formas tenemos que ir a su autohabitación en cuanto podamos lo he dicho, al puticlo, yo lo sabía todo preparado, estoy listo vamos, venga para allá lo sabía, al puticlo vamos las misiones secundarias tienen un límite de tiempo recuerda tenerlas pronto porque pasados varios capítulos ya no podrás completarlas y se marcarán automáticamente como fracasos vale, me parece muy bien a mí las misiones secundarias como que no me van ¿sabes? ahora eres un reclutador de la Guardia de la Noche y tu tarea en este viaje es encontrar tantos hombres como quieras recorre los túneles subterráneos de Villatopo para encontrar hombres que engrosen las vidras de la Guardia de la Noche vale, pues vamos a buscar reclutas ¿qué es ese mazo, tío? está guapo ese mazo, ¿eh? vale nueva misión, el sabueso negro casi nada un montón de misiones, ¿no? se pusieron ahí de repente tres o cuatro misiones, creo venga, cariñame, cariñando habla con Adam Flowers a ver, ¿dónde está el Adam este? ahí de frente a ver, ¿a dónde vamos? tenemos que ir, vuelve a Villatopo vale Villatopo, vamos vale a ver por aquí la Villatopo, vas por aquí no es es por aquí ¿qué dices? venga, hombre, que haces muy tontos van a durar dos asaltos esto ya lo veréis venga, dale ahí, duro que me está tirando fuego este la puta madre que lo parió te vas a cagar te vas a cagar, hombre toma, leña al mono ah, mierda que eres un mierda vamos a salvar a este, ¿no? Mors, Patrick gracias a los dios estáis aquí Lothor cuéntame qué te ha pasado un hombre les ofrecía 20 venadas de plata cada uno por ayudar a hacerse con la chica que está contigo y solo yo me negué si no hubiese intervenido habría muerto quizás pueda devolverte el favor hermano bueno, si dirá que alguien está dispuesto a pagar un alto precio por tu captura a parecer ya hemos encontrado a tus admiradores, muchachas me alegro de oírlo así que esto se ha convertido en la guardia de la noche nuestros hermanos prefieren el dinero humillecido de un extraño a su juramento ¿qué sabe del que intentó sobornarlo? tras él no perdamos tiempo venga, no perdamos tiempo nos conducirá hasta el hombre que sobornó a nuestros hermanos venga, por supuesto seguidme vamos allá por aquí por aquí por aquí nos deberíamos ir rápidamente no podemos dejar que los perteneos nos salen Aquí ando A ver, a ver Detrás de qué roca Ahí está el que intentó sobornarme Debería saberlo Es el cabrón de Jared Lo atropeo directamente El castillo negro y avisa al mormón Dile que nos mande más hombres cuanto antes Es el asqueroso este Se va a cagar Lo voy a poner de verano Ya se acabó el cachondeo A cargarnoslo Por idiato ¿Qué te jodas? No me ves que te quedas estiendo detrás de tu muro Vas a morir aquí ahora ya Verde mi placer, vete morir Venga, a cargarnos Vamos a poner al perro en acción En movilizar, venga Luego aquí vamos a ponerle Esta, esta Y a esta Y a este Vamos a ponerle Venga, la ya Muere, tiñoso Dejame al perro tranquilo Me mata al perro, tío El idiota este Me dejes al perro, chaval Está pesadito este también Así que vamos a darle así Para el pelo Toma Por la boca Mamarla por ahí Uf, casi me matan A mí, al perro, a todos Casi nos matan Me cago en la hostia, eh Impresionante No luchas mal Para ser un viejo Ya abrí cabezas Cuando tú todavía me hagas en la cama Chiquilla Despiadado Me dan un trofeo Encantador Morson es uno de los mejores exploradores Mormon no lo escogió Para escaltarte por nada Bien ¿Qué pensas hacer ahora? Vamos a encontrar a su líder El que se nos presentó en el castillo Como Godric Lord Nuestra mejor opción Es seguir el rastro de aquellos A los que sobornó Las monedas que repartió Pestan a él Mis abuelos los encontrará Fácilmente Tenemos que tener mucho cuidado Los rastros pueden separarse Y llevarnos a rutas erróneas Solo una de ellas Nos conducirá hasta él Amigo Toca perro Toca perro Venga perrito A ver Qué rastros hay por aquí Tengo tres olores Para elegir A ver Mi madre Segunda mitad del botín Venga Vamos a buscar por aquí A ver Vale Por aquí Venga por aquí Es que me la pierdo aquí A ver A ver ¿Dónde está? Hace complicado esto Hace complicado esto Aquí está La primera A la primera En serio Me lo dices Qué suerte tíos A la puta primera En serio Hola Mors Hace años que no te vi ¿Qué estás haciendo otra vez aquí? Hace la cuenta El número Es que todavía Lo que abandonas Será el asajo Solo estoy de paso Para comerciar Este me lo voy a cargar Ya Por idiota El rastro conduce Hasta ti Si sigues jugando la mierda Te lo encontrarás Será más mierda Ya lo veremos Cabrón Pasarte por la espalda Pasarte por la espalda Será un placer Tomad por culo Anda que va a durar poco Mira Saca, saca A la Venga Por idiota Llevas tú Un ataque especial Pobre tío Eh Puto mierda Es que se cree Eh Ataques especiales No Está más duro El tío Eh Y más De mazazos Pega el otro Joder Toma Está más que muerto Ya Se estaba poniendo bravo El tío Pero estar dándole entre dos Es duro De cojones El tío Me va a matar Toma Ahora sí Hombre Pesado Que me mató Uf No me mató de miel Sí, me mató Pero bueno Si Te preocupes de que no mueran tus compañeros Tú puedes morir No me mató Me hablan de que te lleve a la muerte Escoria Dios morse Me estoy desanudando Que sabes sobre el Badri Por qué estaba Vamos a decir Dime qué sabes de él Es que al probar esto El villatropo tiene ningún cuerpo con él Pero puede que tengas problemas Para lo encontrar ¿Por qué matar? Porque estaba por la zona Dime qué estabas planeando Yo Rav, Rav Hala, ya murió Hala, mamarla Le dan por culo Pues nada A buscar más rastros A ver A ver A ver A mover la colita Necesito un rastro Ah vale Que hay que ir aquí Ahora que lo pienso Vale Vale Que hay que ir ahí ¿No? Venga Venga Que ya voy Trotsky Tranquilo Infodog Listo, perro Perro A ver Vamos a seguir Este de aquí ¿No? Vamos a seguir Naranja Este A ver Vale Va también por aquí Y por aquí Van dos por el mismo Por aquí Vale Por ahí Por aquí Vale ¿Eh? ¿Dónde nos lleva esto? ¿Se queda aquí esto? ¿Qué pasa? A ver Que ya llegamos Aquí A ver ¿Dónde va aquí? ¿A esta puerta? ¿Qué de aquí? ¿Vos tengo encontrado? Voy con los más Para hacerte con él ¿Y ahora qué? Nada que te incumban No es así amigo Creo que lo soplen a la guardia de la noche Pero es que estáis registrando mis cosas No quiero problemas Pero si me las devolvéis Si este dinero es suyo de verdad Deberíamos matarlo En caso de duda Mejor presionar un poco Estabas intentándonos Estabas sintiendo que el dinero utilizado para supernar al hermano de la guardia de la noche te pertenece Bueno no Bueno no Puede que alguna escala de baja Estorza Lo pusiera ahí No es que sea el mejor escondite Este ventegato no tiene nada que ver con el asunto Va a morir Así de simple ¿Te crees más listo que yo? No llegas aquí ahora Sucio bastardo Hola Yo me cargo a todo lo que se mueve Mira lo que dos duró ¿Eh? Por Ioto Y ven Por aquí Tenemos que ir hacia la marca esa otra vez Y volver a rastrear desde ahí con el perro Porque si no Voy a ir en busca de la marca esta azul A ver a dónde me lleva A ver Uy se me desvío mucho Vale por aquí Hostia que no puedo pasar por aquí Tío Tócate los huevos Pues nada Vamos a la marca rosa O a la A esto Ah por aquí tampoco puedo ir Troleada es esta tío Venga ¿Qué hay aquí cosas? Y por a colar Desde aquí salimos con el puto perro A ver A ver Porque me da que este es el mismo que estábamos buscando Pero bueno A ver Parece que no Que se desvía por aquí ¿No? ¿Ya está? ¿Se acaba aquí? No ¿Qué dices? Vale Eh Aquí se Ah por aquí Aquí Por a colar Vamos Vamos A ver ¿Qué encontramos ahora? ¿Dónde está? El rastro Por aquí No Este rastro es el mismo Tío Ay no Este va por aquí Repto Sí que es tío El mismo ¿O no? No Ah vale Nos lleva aquí Tú no eres de Villatopo Vale sorpresa Algunos de los malos correctos Fueron mirar Salvo Y tras hacerse con el botín Ya ves Al Puticlú de nuevo Los tíos cobran Y al Puticlú a gastárselo Son sinvergüenzas Vale bien A ver ¿Dónde tenemos que ir? Por aquí Marca cosas Por aquí A ver Vale Estamos en los túneles Y Aquí No Por aquí ¿Sí encuentro estos desgraciados? Bloqueado Dice ¿Cómo que bloqueado? ¿Dónde se mete esta gentuza? Por aquí A ver Pues no tengo ni idea ¿Qué hacer? A ver Aquí hay para andar con el perro A ver Si falta algún rastro Según la misión Rastro de Jane No No Pero no veo yo ningún olor Por aquí No A ver Espera un momento Que ya está bien ¿No? Tenemos que llegar Joder Joder Pues como estoy Resto todo Y luego a la izquierda Pero si eso ya lo hice Creo Lo que pasa es que Está bloqueada la puerta Si así Si esto ya lo hice Está bloqueada la puerta Bloqueada Dice ¿Pero cómo que bloqueada? Tío ¿Y entonces? What the fuck No sé ¿Qué hay que hacer? A ver Voy a ir Toda la... Vale A ver Por aquí Y luego a la izquierda Por aquí ¿Qué es esto? Sabe Dios Por aquí Objeto necesario Llave de la escena De crimen De Villatopo Otra llave Que no tenemos A ver Por aquí Si podemos ir Bien, bien Por aquí Creo que vamos bien ¿Eh? Aquí es donde Lo del vino Que no dejaban entrar Los micapullos ¿Qué hago los? Desde mi encontrón Me los voy a cargar a todos Oh my god Estoy perdido Chavales Me cago en todo Voy para arriba A ver si me dejé algo arriba Sin mirar Que igual es arriba Donde tengo que mirar Pero yo creo que no A ver A ver Mapa Códice Opciones Cargar Inventario Guardar Registro de misiones Hostia Mira Me falta la misión En el capítulo 3 ¿No? Aquí Esta La búsqueda del tesoro Esa de mierda Claro Y aquí me falta Uno también Dos de tres Una de dos Una de uno Una de uno Una de dos Y cero de tres Sangre nueva Recorro los dunes y torres Para encontrar hombres Que engrosen las filas Y ahora es un recrutador Podré Tanto sobre el grupo tal Pues ya ves X activar Seguimiento de misiones Esta ya está hecha ¿No? La del perro Pues ni idea tíos Me cago en la hostia De verdad Me jodo un montón Estas cosas tíos No me gusta Que me hagan perder El tiempo En un juego Sin hacer nada Solo dando vueltas Por los mapas ¿Sabes? O sea Dime por donde tengo que ir Tío ¿Sabes? Yo creo que igual Aún no tenía que venir aquí Que no me deja entrar ahí Ni pa' dios Ni pa' dios Ni pa' dios Venga Venga Vamos desde aquí Pa' arriba Voy a volver al bosque Porque yo No sé Aquí algo hice mal ¿Qué dice? Me vuelvo al bosque Tíos Creo que me metí demasiado rápido aquí ¿Y este qué quiere? A este le puedo vender y comprar cosas ¿Veis? Mirad cuántas cosas tengo para vender Botas de cuero Las vendo Las vendo Las vendo Las vendo Lo vendo Lo vendo todo Antes que no tengo cosas para vender aquí ¿Y qué puedo comprarme aquí? A ver ¿Qué es esto verde? Leche de la mapona Ah Son pociones El alcohol caliente Aumenta la valentía Y la resistencia al daño Y esta Contrarrestra todos los venenos Y esta Póxima que ayuda a recuperar Algo de salud Este es una gota Hasta pesar Hasta el punto De dejarlos atordidos Este pódromo Se extiende rápidamente Por eso En efecto A los ejércitos humanos Se lo funciona Si toda la princesa Está desangrando Este veneno Va a estar engrando Poco a poco A pesar Hasta que termine la lucha Que sale cada vez más daño Al transcurso del tiempo Vamos a comprar esto No No has comprado un frasco Vale Vamos a comprar Este A ver Espera un momento ¿Y qué más hay por aquí? Capa de caballero Calzas de malla De guerrero Voy a comprarme esto Guantes Guantes También No tengo dinero Para los guantes Venga Hombre A ver Que vendo por aquí A ver Calzas de malla Remadura del guardián De la noche Collar De no sé qué Casco De torre Voy a vender Este escudo De mierda De madera Vamos a jugar con él Espada salvaje 19 Vamos a vender esta espada Espada antigua 20 22 26 Este arco 25 Esto de aquí Vamos a vender esta Vamos a vender el cuchillo Este de mierda Esto también Esto también Que no hace nada Estos tengo dos Este está mejor Que ese Vale Arco de salvaje Arco de caza Arco de salvaje Con un arco me llega Capa vieja A la mierda La capa vieja Voy a vender Una armadura de estas Y bueno Ahora deberíamos De poder Compar ya Una de estas ¿No? No tengo dinero Dice tío ¿Pero cuánto vale la mierda Esa tío? No me lo puedo creer A ver ¿Qué más vendo aquí? Porque ya me están inflando Las pelotas 180 240 Venga Esto lo vendo A ver ¿Qué más? Calzas tengo aquí Armadura pesada Salvaje De Arryn Voy a vender esta Y esto Armadura de Gorn Salud 300 340 Vamos a vender esta Vamos a vender esta Déjame comprar Los putos guantes Tío No me digas que no No tengo dinero Dice Ay la puta madre Tío No lo puedo creer De verdad que no tengo pasta Pues nada Finalmente voy a comprar Unas botas De Unas guantes De cuero Ya ves Que tampoco tengo dinero Para los guantes De cuero Bueno Esto es una troleada Lo del comercio Está muy mal hecho Esto Mira que vendí mierda Y ahora no tengo dinero Para nada ¿Sabes? ¿Y este qué quiere? A ver No tengo tiempo para charlas Creo que sí quien es Debo estar equivocado Mi cara me suena La pista antes De verdad No te muestras de mí Vuelo hasta acero y hielo Como mi espada Viene del mur Es la mejor que me vaya Te juro que no he desertado Porque la vida No se lo dirá No te muestras Si no te muestras ¿Por qué? Yo me paniqué Eso es todo Pero yo Es el frío La última vez Que me salió De la guerra Yo pensé Que un buen fuego Toda noche Nos estábamos tan fracos Que uno de nuestros hermanos Me Yo Yo estoy suerte Mors No es ni siquiera No es ni siquiera Exactamente No es ni siquiera Mors No es ni siquiera Nosotros Para matarlo Venga, venga Que estoy desarmado Espera Espera amigo A ver Que no puedo ¿Qué dices? Tengo que combatir así Chaval En pelota picada Venga tío Con las manos Bueno Es que esto Si que me acaba De romper Los esquemas No puede equiparme En combate Dice ¿Sabes? O sea Tengo que luchar así Y si no tengo armas Pues tendré que usar De esto De magia de fuego De esta Y uno de estos ¿Por qué? Venga Lebrón Hostia padre Me lo cargo Bueno Siempre tengo Ahora que lo pienso Este de aquí Menos mal Venga Que está muerto Por traidor Y por desertor Vamos a equipar Este idiota Porque A ver Tengo una mano Espadita Y escudo Y en la otra Nos ponemos Un arco de caza No Vamos a poner Mejor El mazo Aquí Con Esta espada O con esto De aquí O con el garrote Con el hacha Venga Mazo y hacha Esta arma Puede llevarse La mano izquierda Vale Vale Pues venga Esta 33 25 20 Ahí La espada Y Vale ¿Qué más? A ver Equípate Idiota Esto Ahora sí Es que tenía guantes Y los vendí todos Me cago en la hostia Es increíble Pues nada ¿Qué le vas a hacer? Ya está Vamos al tema Bueno Pues de momento Lo voy a dejar aquí Chavales Porque ya tengo 40 minutazos Aquí Joder No la tendría Así que ya sabéis Like favorito Suscribíos Para más vídeos Como digo siempre Chavales A viciar ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Bueno, yo lo voy a dejar aquí No jodú Yo lo voy a dejar aquí